Hola que tal mis estimados amigos de los peces, espero que estén muy pero que muy bien, muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal y el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante porque hace alguna semana y hace algunas semanas me he enterado de que a México han llegado bastantes puffer pajaca de tamaño pequeño estamos hablando de entre 1 y 2 centímetros y muchos de ustedes me han acribillado con mensajes tanto en Facebook y en Instagram preguntándome de las condiciones ideales para este pez así que por eso es que traigo este vídeo, así que si quieres saber cómo cuidar a tu baby pajaca, este vídeo es para ti, entonces sube el volumen, ajusta el brillo que ya comenzamos si quieres pasar de esto a esto sin morir en el intento, este vídeo es para ti y comenzamos con toda la información del puffer pajaca y cómo sacar adelante a tu baby pajaca comenzamos con qué es un puffer pajaca bueno el nombre científico de este pez es Tetraudon lineatus, también conocido como soplador del nilo de ahí nos dicen que es un puffer procedente del río nilo, por lo que es de agua 100% dulce su tamaño máximo de este pez es de 45 centímetros aunque en acuarios no llega a sobrepasar los 40 centímetros tiene un comportamiento tranquilo cuando es pequeño, de 1 a 5 centímetros sin embargo el comportamiento va cambiando conforme va creciendo de 5 a 10 centímetros se vuelve un poco territorial y más de 10 centímetros ya no puede ser compatible con ningún otro pez amigos el pez globo pajaca tiene una naturaleza muy curiosa e inteligente y se domesticó con bastante facilidad sin embargo el pez es bastante agresivo hacia otros peces es muy probable que el puffer pajaca mate o lastime a otros peces que habitan el mismo tanque que él todos los peces Tetraudon tienen fuertes dientes con el que puede aplastar caparazones de algunos invertebrados ya que son su comida principal el pez globo pajaca es un pez demersal tropical que vive en el fondo de los ríos y habita otras aguas superficiales en el oeste y este de África es un pez africano amigos en cuanto al set up del tanque donde vamos a mantener a nuestro puffer pajaca debe de ser agua 100% dulce los tanques necesarios para albergar a este pez es recomendable que de 1 a 5 centímetros se mantenga en un acuario de 40 litros ya que al ser un pez tan pequeño debemos de darnos cuenta si es que come o no de esta manera en un tanque pequeño siendo el pez pequeño podemos darnos cuenta si el pez está comiendo o no está comiendo de cualquier otra manera cuando alcance los 5 centímetros de 5 a 10 centímetros vamos a poder ocupar un tanque de 80 litros de 10 a 20 centímetros un tanque de 100 a 150 litros y de más de 20 centímetros requiere un tanque de 250 a 300 litros amigos como les dije es de agua 100% dulce aguas tranquilas cuando son pequeños con escondites, rocas, troncos y hojas un sustrato arenoso de entre 5 y 10 centímetros de profundidad ya que en la edad de 5 a 10 centímetros estos puffers tienden a enterrarse en la arena necesita una temperatura de entre 26 y 30 grados ya que lo óptimo es 26 grados más de esto el puffer cambiará de color y se notará agitado quiere decir que el agua está demasiado caliente requiere unos cambios de agua del 50% cada semana sin falta con retiro de desechos en el momento en el que el pez esté comiendo ya que como les dije anteriormente en algunos otros vídeos todos los puffers son fumadores quiere decir que son muy sensibles a los cambios de calidad de agua por lo que es necesario retirar todo alimento que se quede sin ser devorado por este pez ya que eso nos mermará la calidad del agua y es posible que este pueda enfermar requiere una iluminación moderada y se apagarán las luces durante la noche no les recomiendo que usen plantas o que lo metan en un plantado ya que de 5 a 10 centímetros como les comenté este pez suele enterrarse en el sustrato por lo que si tienes un acuario plantado adiós a tus plantas pasando al tema de la alimentación déjenme comentarles que este pez es carnívoro 100% por tal caso nunca te va a aceptar hojuelas o pellets o algún otro alimento comercial tomen nota porque esto es muy importante amigos y es la alimentación en cada etapa de su vida cuando el pez fajaca mide de 1 a 5 centímetros debe alimentarse a base de artemia salina larva de mosquito o pulga de agua sin embargo llega a aceptar algunos microcharales pero deben de ser del tamaño de una artemia para que puedan entrar dentro de su pequeña boca y pueda pues comer sin problema de los 5 a los 10 centímetros debe alimentarse con los 3 alimentos anteriormente mencionados y podemos agregar o complementar su dieta con charal pequeño o microcharal y algunos acosiles pequeños y caracoles de los 10 a los 20 centímetros eliminaremos por completo la artemia y las larvas únicamente daremos charal como alimento base ya que este pez es pisívoro camarón congelado o vivo acosiles y caracoles después de los 20 centímetros la alimentación no varía mucho por lo cual debe de alimentarse con lo mismo charal, camarón congelado, camarón vivo acosiles, caracoles y todo esto será de calidad para que pueda tener una vida longeva mis estimados amigos la esperanza de este pez es de aproximadamente 10 años en las mejores condiciones y la madurez de su vida la alcanza a los 2 años de edad sin embargo este pez deja de crecer hasta los 3 años como ustedes sabrán yo tengo a mi ruñita mi primer faja capúfer que lleva conmigo aproximadamente 2 años en los cuales me he encargado de subir historias a mis redes sociales para que ustedes lo vayan siguiendo como saben apenas subí una historia donde mi ruñita alcanzaba ya los 30 centímetros en 2 años amigos sin embargo todavía le falta un poco por crecer ya que tiene 2 años de vida y para que termine de crecer le falta todavía un año más de los cuales 3 años que formarán parte de su longeva vida y yo espero que llegue a vivir 10 años amigos y pasamos a uno de los puntos más importantes junto con la alimentación y estamos hablando de los compañeros y compatibilidad en acuarios con este hermoso pez déjenme comentarles que al igual que la alimentación los compañeros y la compatibilidad van cambiando con respecto a la edad del pez ya que de 1 a 3 centímetros puede convivir con peces pequeños de nado rápido como los peces tetra y como experiencia les puedo decir porque yo así lo tuve con peces pipa con cetenopoma leopardo con guppies con convictos con polar blue y algunos cíclidos semejantes semi agresivos como el perico de 3 a 10 centímetros puede convivir con cíclidos semi agresivos y rápidos como los convictos los polar blue y los pericos ojo mis estimados amigos de los peces no es compatible con peces ángel no con peces disco no con peces beta y de 5 a 10 centímetros no con guppies no con monjas y no con casi la mayoría de los peces por favor amigos eviten ponerlo junto a estos peces ya que de alguna u otra manera él buscará la forma de devorar los amigos si es que les duran 2 o 3 o 5 días no quiere decir que este pez va a estar tranquilo y únicamente va a estar tranquilo hasta que se haya devorado todo lo que esté en el acuario por favor no digan yo lo he tenido con peces disco y no pasa nada amigos no por favor no lo hagan de 10 a 20 centímetros regresamos nuevamente a los peces pequeños tetras en un tanque mayor a 250 litros ya que de otra manera este pez al tener hambre no dudará en atacar a cualquier pez ya sea que le tome bastante tiempo estar siguiendo por el acuario hasta que pueda devorarlos por eso es recomendable tener varios escondites para los peces pequeños y de nado rápido no podemos ponerlo con algún otro pez grande ya que se encargará de cazarlo hasta matarlo amigos así que ya están avisados si quieren tener algún compañero con este amiguito tengan en cuenta las palabras que les acabo de decir y por último pero no menos importante hablaremos un poco de las enfermedades que pueden darle ocasionalmente a este pez ya que es muy susceptible a las siguientes enfermedades por el simple hecho de que los peces globo en general no tienen escamas solamente tienen su piel recubierta por una membrana babosa que lo ayuda a aislar la piel de la intemperie o del agua las enfermedades más comunes que aquejan a estos peces son el itch y como ustedes saben el itch o punto blanco en peces que no tienen escamas es muy complicado de retirar y muy complicado de eliminar puedo comentarles por experiencia que subiendo la temperatura a 30 grados y usando metroplex de serchem será como demos fin al itch en los peces globo no ocupemos algunos otros medicamentos como acriflavina ya que son muy pero muy fuertes para estos peces que no tienen escamas y una dosis mal aplicada podría llevar a la muerte a tu pez si ustedes me preguntan cuál es la dosis del metroplex es la que se indica en la caja amigos por favor hay que leer un poco ese tema una de las enfermedades más comunes y no enfermedad como tal sino un descuido por parte de nosotros es la mala calidad del agua como les dije anteriormente son fumadores y la mala calidad del agua lo que va a atraer a este pez es que se lleve una intoxicación por nitratos y esto nos podemos dar cuenta porque el pez globo empieza a jadear bastante empieza a cambiar de coloración y ponerse de color negro y no quiere comer y no se quiere mover de un solo lugar quiere decir que está intoxicado por los nitratos y lo que debemos de hacer es un cambio del 70% del total del agua con un sifoneo masivo si tenemos rocas retirar las rocas y limpiar por debajo de las rocas ya que como este pez es carnívoro deja bastantes desechos que muchas veces no podemos ver para evitar que nuestro pez o nuestro puffer fajaca pueda intoxicarse por nitratos debemos de hacer cambios semanales del 50% y si nuestro pez ya está intoxicado necesitamos retirar 70% del total del agua de nuestro acuario con un sifoneo masivo y una limpieza de filtros amigos otra enfermedad de la cual yo me he percatado es de los hongos nuevamente volvemos al tema de que este pez no tiene escamas por lo cual es muy propenso a que sufra infecciones por hongos y bacterias en su piel para evitar todo esto necesitamos cambiar el 70% del agua de nuestro acuario para que el agua esté en las mejores condiciones y nuestro pez no sufra de este problema y aparte del cambio de agua semanal para que nuestro pez esté en las mejores condiciones requiere un filtro que mínimo mueva 10 veces el volumen total del acuario si nuestro acuario es de 100 litros necesitamos un filtro que mueva mínimo 1000 litros de agua por hora es recomendable usar un zoom de aproximadamente el 50% del total de volumen del acuario principal si nuestro pez ya está infectado con hongos o bacterias y podemos ver manchas de diferentes colores en la piel de nuestro globo por favor únicamente con el cambio de agua al 70% cada 3 días el hongo desaparecerá amigos no lo mediquen no lo saquen del acuario no lo raspen no lo tallen no agreguen medicamento directo amigos por favor únicamente con un 70% de cambio de agua cada 3 días podemos eliminar el hongo de nuestro pez sin duda un pez hermoso atípico a los acuarios que normalmente estamos acostumbrados a ver y con toda la información que les acabo de entregar estoy más que seguro que ustedes podrán sacar adelante a sus baby fajacas mis estimados amigos de los peces esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y si es así por favor regálenme un like suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros videos por este lado les voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan a seguirme en instagram y a regalarme un like en facebook subo historias muy interesantes que sé que les van a gustar les ha hablado su amigo Pepe Puffer les mando un abrazo caluroso hasta donde estén y nos vemos en el próximo video como no chau